Buenos días, corredores, corredoras y demás. ¿Qué creen? Tengo una C. Tengo una A. Tengo una N. ¿Qué me falta? Quédense, que desde cero se los cuento todo. ¡Vámonos! Y bueno, sin preámbulos, vamos directo al grano. ¿Quién quiere la letra N que sigue? ¿Quién la quiere? Porque yo no la voy a dejar ir. Y bueno, y es así como, de manera conmemorativa, el próximo sábado 5 de diciembre, les hago una atenta y cordial invitación a todos los corredores de corazón que aquí en el kilómetro cero nos reunamos 4 y media de la tarde pues para conmemorar una edición más del Maratón de Cancún. Sí, señores, claro que se puede. Podemos hacerlo. El Maratón de Cancún sigue más vivo que nunca. Y bueno, vamos a echarle ganas. La cita es 4 y media para salir puntual a las 5 de la tarde. Vamos a arrancar aquí desde el kilómetro cero de la ciclopista. Así que, es un sueño. Es un sueño que muchos tenemos. Como yo les decía en el post pasado, cuando le tomé las fotos a todas las medias juntas que me prestaron en el comité organizador, yo sabía perfectamente que esas 6 letras las iba a tener en mi poder. Pasara lo que pasara. Y bueno, y si este año, por causas ajenas, no se puede ni hablar. Pero de manera simbólica tenemos que estar ahí. Así que, este sábado pueden correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, 10 kilómetros o 21 kilómetros. Va a ser nada formal. No es competencia. Es un trote. Es un entrenamiento. Reunirnos entre amigos. Quiero ver que todos los clubs se reúnan. Que estemos aquí juntos. Y que corramos un ratito. Porque Cancún y el maratón lo merece. No sé con qué piensan. Ahí, pónganme sus comentarios. ¿Quién viene? Porque tengo una sorpresa para cada uno de ustedes. Es muy sencillita. Es un detalle. Pero, díganme quién viene para sondear más o menos. ¿Cuántos mando a ser? Bien. Como se los digo, esto de la carrera para mí ha sido siempre una pasión. Ajá. Siempre ha sido un corredor que me gusta. De manera recreativa, como lo quieran ver. De manera molera. ¡Vivan los moles! ¡Viva esta locura llamada atletismo! Y pues bien. Ahí está, ahí está la invitación. Así que, este sabadito 5 de diciembre, 4 y media en punto para salir a las 5. Como ingleses. ¿Dónde es la cita? Pues aquí donde estoy terminando. En el kilómetro cero. Vámonos con la chulada del lugar conmemorativo e icónico aquí en Cancún. Y vámonos. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡A darle duro! ¡Suscríbete!